La creación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en el año 2002 fue una clara apuesta por mejorar la gestión del conocimiento del sistema sanitario aragonés. Durante sus más de 10 años de existencia ha sido el centro de gestión del conocimiento y de la investigación en biomedicina. Las acciones del Instituto se centran en la formación de los recursos humanos, el fomento de la investigación, la asesoría y cooperación, el aumento del conocimiento sobre la salud de la población y sus determinantes en la comunidad. Su misión es dinamizar la innovación en la red de hospitales, centros, grupos y profesionales del sistema sanitario público aragonés y actuar en los campos de las ciencias básicas en biomedicina, clínica, salud pública y servicios sanitarios. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud organiza sus servicios en dos grandes áreas, la investigación y la transferencia del conocimiento. Impulsa proyectos de investigación biomédica y de ciencias de la salud en las líneas estratégicas marcadas por el Gobierno de Aragón y los planes nacionales y europeos de I más D. El propósito es que los resultados de la investigación en Aragón sean competitivos, que atraigan más inversiones para la misma, de instituciones públicas y privadas, y que generen resultados rentables, social y económicamente. En este sentido, conviene distinguir las encomiendas en... El Instituto promociona y gestiona la investigación clínica realizada en los centros sanitarios, la innovación, la mejora asistencial y el apoyo a grupos de investigación. Son unidades de apoyo transversal, específicos y de prestación de servicios científicos, localizados en los centros sanitarios y en la sede del Instituto, en el CIBA. Participa en la Red Nacional de Biobancos a través del Biobanco de Aragón, responsabilizándose de la gestión de las muestras biológicas destinadas a la investigación. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud lleva la propiedad intelectual de sus investigadores y sus grupos de investigación, y fomenta la relación entre dichos grupos y las empresas, con el fin de acercar los logros científicos a la sociedad. La gestión de la innovación se coordina a través de la Oficina de Transferencia de los resultados de la investigación del Instituto, la OTRI. Esta entidad pretende rentabilizar al máximo las posibilidades resultantes del buen trabajo realizado en el Hospital Innovador. Las empresas del sector de la biomedicina convergen en un espacio común. El Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón constituye el núcleo de la excelencia en la investigación aragonesa en biomedicina, creado para liderar y marcar las pautas de la investigación puntera, tanto a nivel nacional como internacional, y constituido por investigadores de los hospitales Miquel Servet, Lozano Blesa y de la Universidad de Zaragoza. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud evalúa y desarrolla nuevos conocimientos en salud, imparte formación en áreas clave, pone información científica a disposición de los investigadores y realiza actividades encaminadas a fomentar la toma de decisiones compartidas y basadas en la evidencia. Sus servicios engloban actividades tales como Gestión y desarrollo del programa FOCUS Mantiene cerca de 85 programas eminentemente prácticos de estancias formativas cortas realizadas en centros del Sistema Aragonés de Salud, durante los cuales profesionales sanitarios forman a otros profesionales en técnicas en las que son especialistas. Medicina basada en la evidencia En esta área, contamos con un amplio grupo de profesionales de los diferentes sectores para el desarrollo de protocolos y vías clínicas. También se encuentra la Secretaría de Guía Salud, programa del Sistema Nacional de Salud sobre guías de práctica clínica. El Instituto desarrolla un amplio programa formativo tanto de carácter presencial como online, en diferentes ámbitos de la salud y con acreditación oficial, destacando nuestra unidad de formación en cirugía experimental. Es un referente en el suministro de información científica para y por los profesionales, con más de 500 revistas suscritas a texto completo y cuatro grandes buscadores, incluyendo UpToDate. El profesional puede acceder desde su propio lugar de trabajo o desde su domicilio, a través de MyAthens, en la página web del IAX. www.iax.aragon.es El Centro Neurágico del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud radica en sus servicios centrales, ubicados en el CIBA, Centro de Investigación Biomédica de Aragón. Un edificio dotado con la infraestructura necesaria para dar cobertura a todo tipo de actividades de formación y divulgación. Laboratorios y servicios científico-técnicos de apoyo a los investigadores, genómica y secuenciación de ADN, proteómica, cultivo celular, separación celular y citómica, anatomía patológica y microscopía. La unidad de cirugía experimental cuenta con tres quirófanos, una sala para microcirugía y un quirófano de necropsias. Asimismo, existen todos los servicios para estabular cerdos, ovejas, conejos y ratas necesarios para cirugía experimental. Este edificio, situado en el campus universitario, es el resultado del acuerdo de colaboración entre el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. El salto cualitativo en las instalaciones ha sido un empuje evidente, pero el verdadero motor del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es la red de hospitales, centros, grupos y profesionales del Sistema Sanitario Público Aragonés y el bagaje de un gran número de expertos en diferentes áreas clínicas, en salud pública y gestión de servicios, que constituyen el más importante valor de todos sus activos. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, innovación y conocimiento en salud.